Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 1. ¿Sabías que puedes hacer hoyos en la tierra con la pequeña pala de jardinería? Así es, con esta pequeña pala, la cual tiene un costo de 190 dólares en el modo de construcción, puedes hacer hoyos en la tierra, para posteriormente sembrar o plantar o valgarse la redundancia una planta XD. Las plantas que puedes poner son muy limitadas, esto se debe a que el hoyo es muy pequeño, por ende, no se pueden plantar cosas grandes como lo son los árboles, arbustos, etc. Si te arrepentiste de hacer este hoyo, lo puedes borrar en el modo de construcción, te darán 7 dólares al vender este hoyo. Déjame saber en los comentarios si es que sabías este dato XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 2. ¿Sabías que puedes ahorrar mucho dinero al poner este tipo de decoración? Si es que te gusta decorar tus cocinas con platos, vasos y tazas, pues deja de comprarlos en el modo de construcción, ya que estos los puedes tener de una forma gratuita por así decirlo. Para ello debemos de comer o tomar algo. Una vez que terminemos de comer o beber nuestro alimento, tenemos que ir a un lavamanos a limpiar nuestro plato sucio. Forzosamente tiene que ser en un lavamanos, ya que, si lo dabas en la máquina o lavaplatos, no funcionará este pequeño truquito XD. Una vez que el plato, vaso o taza esté limpio, lo podremos poner donde tú quieras, en mi caso los pondré en este gabinete, para que le dé más realismo a la cocina. Comenta aquí abajo si es que sabías este dato super innecesario XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 3. ¿Sabías que puedes trabajar desde tu casa en el trabajo de pescador? Así es, puedes trabajar desde tu casa el trabajo del pescador. Para ello deberás de contar con una piscina. Para hacer esto debemos ir o teleportarnos hasta dicho trabajo. Una vez que estemos aquí debemos de ir hasta nuestra casa caminando, ya que en cuanto nos subamos a un vehículo, se nos quitará el trabajo. Dos mil años más tarde. Una vez que hemos llegado a nuestra casa, nos tenemos que ir a la piscina y listo, podrás trabajar como si estuvieras desde el muelle. Forzosamente te tienes que meter a la piscina para que funcione este truquito XD. Esto no sirve para nada, pero te mirarás muy propescando desde tu piscina XD. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si es que sabías este dato super innecesario XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 4. ¿Sabías que los túneles de Bloxburg son funcionales? Así es, los túneles son funcionales, no tienen una función así muy grande que digamos, pero funcionan XD. Estos sirven básicamente para unirte a vecindarios de una forma más realística, sin la necesidad de ir al menú principal. Esto puede ser una forma más tardada, pero se verá más realístico. También funciona si pasas con un auto, pero no sé por qué me bajé XD. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si es que sabías este dato super innecesario XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 5. ¿Sabías que puedes cambiar el color de la interfaz? Así es, puedes personalizar el color de tu interfaz a tu gusto, y lo mejor de todo, es que es completamente gratis. Para ello vamos a ir a la tuerquita de la parte inferior derecha. Posteriormente, damos clic en opciones. Después damos clic en donde dice color primario, y podemos seleccionar un color que sea de nuestro agrado. ¿No te gustan la poca variedad de colores que nos ofrecen? No te preocupes, que puedes poner el color que tú gustes, aunque este no aparezca ahí XD. Para ello vamos a Google y buscamos RGB color. Seleccionamos el color que más nos guste, y escribimos este código respectivamente en el juego, y ya estaría. Déjame saber en los comentarios si sabías este truquito XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 6. ¿Molesto de la lluvia o climas en general en el modo de construcción? Pues te tengo la solución, y es más sencillo de lo que tú crees. Para ello vamos a ir a la tuerquita de la parte inferior derecha. Posteriormente, damos clic en opciones. Después buscamos la configuración del modo de construcción. Y aquí donde dice modo de construcción del clima lo apagamos. Y ya estaría, ahora podrás construir sin la molesta lluvia del modo de construcción XD. Déjame saber en los comentarios si sabías este truquito de Bloxburg XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 7. ¿Molesto de la música del modo de construcción? Pues te tengo la solución y es más sencillo de lo que tú crees. Y no, no es quitar el volumen o sonido de Roblox XD. Para ello vamos a ir a la tuerquita de la parte inferior derecha. Posteriormente, damos clic en opciones. Después buscamos la configuración del sonido. Y aquí donde dice volumen de música lo ponemos en cero. Y listo, adiós a la música del modo de construcción. Cabe recalcar, que también te quitará la música del menú principal del juego. Déjame saber en los comentarios si sabías este truquito XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 8. ¿Te ha pasado este problema? Es decir, ¿quieres poner un techo de un lado en específico, pero no te sale hasta después de mil intentos? Pues te tengo la solución y es más sencillo de lo que tú crees. Lo primero que tenemos que hacer es poner el techo como normalmente lo pones, pero sin aceptar la compra todavía. Una vez determinado donde quieres poner el techo, presiona la tecla R, y la orientación del techo cambiará de posición. Y listo, ya no tendrás que poner un techo varias veces hasta que se acomode del lado que tú gustes. La verdad esta es una función demasiado oculta que nos ofrece el modo de construcción. Agradezco mucho a los suscriptores que me lo dijeron en los comentarios de un video. Déjame saber en los comentarios si sabías este truquito XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 9. ¿Sabías que la pala de jardinería es funcional? Así es, la pala de jardinería es completamente funcional, ya que con ella puedes hacer hoyos en la tierra, para posteriormente poner una planta. Además de hacer los hoyos los puedes quitar con la misma pala usándola de nuevo, la verdad me encanta mucho que se pueda hacer eso, ya que de cierta manera le da más realismo al juego. Otra forma de quitar este hoyo, es borrándolo directamente del modo de construcción, te darán 21 dólares al venderlo. Una vez hecho el hoyo con la pala, puedes poner cualquiera o si no la gran mayoría de plantas, debido a que el hoyo es lo suficientemente grande para plantar hasta un árbol. Déjame saber en los comentarios, si es que sabías este dato XD. Datos super innecesarios que quizás no sabías de Bloxburg parte 10. ¿Sabías que algunos artículos de invierno siguen siendo funcionales? Así es, algunos artículos de invierno como lo puede ser el trineo sigue siendo funcional, para ello únicamente necesitamos agarrar el trineo e ir a una montaña para deslizarnos y funcionara como si hubiese nieve todavía XD. Otros artículos que siguen funcionando son los vehículos de invierno, como lo puede ser la moto y el patín, estos los puedes seguir usando en tu terreno, debido a que estos son completamente funcionales en superficies de color blanco, de igual manera los puedes usar en otras superficies, pero la velocidad disminuirá drásticamente. Déjame saber en los comentarios, si es que sabías estos datos innecesarios XD. Y bueno hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y sobre todo que te haya sido de mucha utilidad, ya sabes que si fue así, puedes dejar tu like para más videos de este tipo. No olvides dejarme aquí abajo en los comentarios, si es que sabías todos estos datos super innecesarios. Muchas gracias por ver este video, pronto se vendrán más datos como estos en Youtube Shorts XD. Pero bueno, sin nada más que decir, adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!